Tu esposo, nueve días de la muerte de la policía, ¿cuál era el nombre de él? Edilio Francisco Gómez. ¿Qué le pasó a Edilio? Edilio estaba en el servicio, en su labor de trabajo, y los delincuentes le salieron, no le dió de tiempo nada, le cayeron a tiro. Supuestamente me dijeron a mí, los mismos compañeros, que a él le habían llamado a un servicio de vento de salud. Entonces no se vio la ambulancia salir, ni nada de eso. Bueno, que ya la cámara supuestamente la revisaron, y estaba en el evento de salud, no se vio salir la ambulancia. Ellos fueron los que llegaron, y a él no estaban esperando, porque no le dieron tiempo a nada. ¿Y qué te han dicho la policía, la policía, autoridades, la justicia? Ellos están aquí solamente cuidándonos, ellos vinieron, no me han dicho nada, que no pueden decir nada, que no vi. Absolutamente nada han hablado conmigo, solamente vienen a cuidar el área aquí. ¿Tú esperas que se aclarzca el caso y me dicen que quiere justicia? Claro que sí, yo quiero que se aclarzca, porque esto está demasiado encerrado, no entiendo nada. Murió y nadie me ha dicho nada. ¿Cuál es tu nombre? Dominga, por Dios. Gracias.